Hay algo importante, aquí se aprobó un proyecto de ley de tasa cero. Terminó el año... Con 67 productos. Terminó el año 2022. El gobierno debe informarle al país cuál fue el nivel de importaciones, porque aquí se está hablando de que hay mucha comida, pero óyeme, hay un disparo de la importación de alimentos, eso de habichuelas, cebollas, vamos a ver cuántas fueron las importaciones. O sea, ¿qué es la información que se tiene a nivel de los técnicos agropecuarios en el sector? Que este país, que era autosuficiente, dicho por estas mismas autoridades, 80% En más de un 85% en cuanto a los alimentos. 87% Sí, de los alimentos, nosotros hemos bajado casi a un 60%, que dependemos más de las importaciones que de la producción local. Porque es muy bueno decir, hay de todo, ajá, pero ¿y de dónde viene? Por ejemplo, ¿qué pasó con la carne de cerdo? Lo que decía, el cerdo no faltó, ajá, pero hubo que importar tres veces lo que se importaba el año anterior. Y pagarlo a 500. ¿Tú entiendes? Ah, no faltó el pollo, pero hubo que importar pollo. Ah, no faltó, pero hubo que importarlo. Entonces, así no es. O sea, eso la gente no se imagina, pero esas importaciones generan otro problema, que es que desincentivan al productor local y después viene la escasez. Y entonces va a estar caro la producción local, que es poca, y las importaciones también, porque las importaciones intervienen en otros elementos. Entonces, ahí es donde está, y nosotros se lo decíamos cuando estábamos hablando de la tasa cero, que el problema de las importaciones de esa manera alegre, así, exenta de impuestos, es que eso impacta en el ánimo del productor, porque si tú sabes que van a importar habichuelas, tú no te vas a atrever a sembrar habichuelas, porque no vas a poder competir. Entonces, si tú sacas a ese productor de su actividad productiva de la habichuela, ¿quién la va a producir? Y lo que un país tiene que lograr primero es la autosuficiencia. Y lo que le sobre es portar. Hay una desmotivación. Pero entonces tú no puedes, y el error que tenemos en esta gestión, es que han preferido la importación por la producción. Mira, es mejor que el productor dominicano produca habichuelas, aunque sea más cara, pero que la produca, que importarla. ¿Por qué son motivados? Sí, claro, porque esos son, mire, señor, esos son cultivos que el productor dominicano lo conoce así. O sea, tú tienes entrenamiento, tú tienes, entonces, si tú necesitas suplir la demanda de habichuelas de este país, habichuelas blancas, habichuelas negras, habichuelas rojas, con sus diferentes vertientes, tú le garantizas mercado al productor, y no hay problema, te la puse. Y yo lo estoy diciendo por experiencia vivida, ¿eh? A mí no me lo va a contar nadie, porque nosotros sabemos cómo actúa el productor, por experiencia vivida. Pero parece que...